Regreso en cámaras, dos, tres, cuatro, un pasito adelante, muy bien ahí, tranquilo, vamos a iniciar caminando, Rick, ¿listo? Listo, confianza y seguridad, en una, uno, tres, vamos a ir, caminando, muy bien, vamos a ir adelante, caminando, ¿sabes? ¿Vamos a correr? Corre con ganas, corre corre, 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 corre Ricar, corre, corre con ganas, corre. ¡Qué rica! Dios Reina Bien, ¿es qué? ¿Por qué? Aquí, ¿no? Esto es de irnos por las casillas ¡Suscríbete, amigo! Ya estamos en ese Un paisaje con los cabeteros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si ¡ mechanic 돼! ¡Eso qué es otra ventaja! ¡Vamos! ¡Vamos! Más allá de este bosque caminando que siente El día de la mañana que el que está dando es un split. Entonces la camioneta de los tres pasos. Recordás de la temperatura de la ruta esta mañana, que es la invita a los tres pasos. El día de la mañana. Hoy vamos a ver el próximo. Vamos. Vamos aquí hemos terminado. Vamos ¿y vamos a empezar? Vamos a empezar. Vamos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ver, ¿crees que va a vomitar? ¡Suscríbete! 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 ¿No te imaginas que estamos en el chirrucimiento? ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es! ¡Una marina hacia arriba, rica! subí de ahí en Bagdad ahora las piernas y las manos ahora las piernas entonces la gente se encuentra en la zona en la zona en la zona en la zona de la zona un granidad por el área de la zona de la zona de la zona de la zona ¡Gracias! 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 ¡Nos despedimos, parcero! ¡Gracias! ¡Gracias!